que utilizaba Fonchi, acá está, Drum and Sleeps, de Philip Glass, tema característico de los comentarios de Fonchi, y bueno, creo que es interesante escucharlo, porque inicialmente conversábamos con Fonchi a comienzo de la semana, de esa semana santa, que ha sido una semana más bien azarosa, trágica, turbulenta, hablábamos un poco para tocar el tema de este problema que ha ocurrido en el gobierno, de los libros que tienen contenido sexual, o con enlaces a contenido supuestamente nocivo para los alumnos, de educación sexual, pero luego viene el día miércoles esa situación súbita del suicidio, o según algunos otros, supuesto suicidio del expresidente Alan García, y toda la implicancia, si ordeno que esto está teniendo en la sociedad máxime, justamente en el corazón de esta celebración tan arraigada y tan importante, especialmente en el Perú, que es la semana santa, y en Lima ni qué decir, las provincias también, cada quien la celebra inclusive de manera mucho más ardiente, yo diría, y hablando de ardientes, encima nos cae el incendio de Mesa Redonda el mismo viernes. En fin, ha sido algo muy, muy diferente, por un lado, llevando el Cristo de Pachacamilla, que salía a los viernes santos, y además en otra área del mismo centro histórico, llevando en hombros el ataúd de Alan García. Dios y diablo, en un mismo día, increíble. Hablo un poco del tema simbólico. En fin, frente a toda esta situación medio bizarra y extraña, está con nosotros Fonchi, te doy la bienvenida, un honor de tenerte nuevamente con nosotros, y bienvenido al espectro de acá, de Sol Frecuente de M, Aire Extremos, en su episodio 550. Adelante. Después de mucho tiempo... Aló. Sí, sí, te escucho. Se te va el micrófono de ratos. Hay problema con tu conexión. Qué raro. Y ahora es lo mejor. Bueno. Ok. Que el honor es todo mío. Me siento muy contento, nuevamente, Fon Frecuencia Primera, verlos a ustedes. La última comunicación fue en agosto del 2018, estaba viendo en mi historial de Skype. Y sí, pues un fin de semana, una semana en realidad, bastante accidentada, tragicómica, hasta cierto punto. Y definitivamente, pues, con muchos temas que conversar. Tú dirás por dónde arrancamos, Andrew. Yo creo que con un poco con lo más impactante que ha sido esto de Alan García, que a mucha gente, pues, le ha despertado. Yo estaba descansando, o sea, que acá trabajamos hasta tarde, y Ana Rosa me despierta muy temprano, yo estaba con tapones en los oídos, me dice, levántate, levántate, ¿qué ha pasado? Alan García se pegó un tiro. ¿Qué? Me entiendo, no entiendo, todavía no configuraba en mi cerebro, ¿no? Y de repente nos cae bien temprano esta noticia, ¿no? Algunos la vieron desde el comienzo, otros ya avanzada. Sí, para mí también fue algo parecido a lo tuyo, Sandro. Yo estaba en la mina, estaba dirigiéndome a tomar desayuno, se sentía algo extraño en el ambiente, y una compañera mía me dice, oye, ¿supiste lo de Alan? ¿No? Le digo, ¿qué ha pasado? Se ha pegado un tiro, dijo. Lo fueron a apresar, y se ha pegado un tiro. Lo primero, honestamente, que yo pensé, Sandro, es que se había pegado de repente un tiro en el hombro, o en la pierna, para ganar tiempo, ir a la clínica, y pues, este, ardir algún tipo de estrategia legal. Pero, bueno, luego entré a mina, tú sabes que allá en la mina uno está incomunicado, mientras me llevaban, escuchaba todos los comentarios, y ahí es donde descubrí que había sido un tiro en la cabeza, y que su situación era muy delicada. Cuando he salido de editar mi primera capacitación, y regresaba al campamento, ya me dijeron que acababa de fallecer. Es bien complicado, Sandro, este tema, porque hay un montón de sentimientos encontrados. Yo, así como soy, y tú recordarás que soy, hiper antifujimorista, también he sido un antiaprista mucho tiempo, porque yo viví la época de Alan García en su primer gobierno, vi a mi familia sufrir, vi cómo el terrorismo crecía sin ningún tipo de control. Ante una indiferencia. Una indiferencia total veía a un presidente muy popular, muy querido, por supuesto, porque era muy simpático, pero absolutamente ajeno a la realidad. Yo ya en esa época coqueteaba con la psicología, leía algunas cosas de psicología, a pesar de que era bastante chico, y Jaime Bailey explica lo de la bipolaridad de Alan García, luego salta a la prensa lo del litio, y es así como empiezo a entender cómo su gobierno es básicamente consecuencia de sus estados de ánimo, su celo del frontón, que para mí es algo inaceptable e imperdonable, y cuando se da la elección, la segunda elección en la que él es elegido como presidente, yo no lo podía creer, te soy honesto, voté en blanco en esa en esa elección, recuerdo que con mi hijo me pasó algo muy peculiar, yo iba a votar y el DNI se me cayó al piso, y yo le decía a mi hijo, ¿sabes qué? Este es el inconsciente, o sea, tengo que escoger entre un mal grande y un mal menor, y no quiero votar por ninguno, y finalmente no voté por ninguno, puedo decir con mucho orgullo que jamás voté por el APRA, sin embargo, salió electo y eso a mí me dolió mucho como peruano, porque en el extranjero me imagino deben haber pensado cómo un pueblo puede elegir al peor gobernante de la historia hasta ese momento nuevamente, ¿no? El hecho es de que cuando el miércoles me entero de que ya había muerto, lo primero que sentí fue tristeza, porque, no por él, no por su familia, porque su familia, me imagino, va a vivir con todo el dinero que Alan García debe haber recibido, porque para mí, yo honestamente no puedo creer de que Alan García tenga una casa en Francia, en París, solo de su sueldo como presidente y de sus conferencias, que 100 mil dólares, créeme, ni Bill Gates cobra por una conferencia. Entonces, me da pena porque una vez más el pueblo peruano va a encontrarse con un personaje que hizo de las suyas y que se salió con la suya, finalmente, ¿no? Nunca va a ser apresado, ahora él ya ya no vive, esa es la hipótesis número uno, y si ha pasado la hipótesis número dos, que es que se ha escapado, más doloroso aún porque va a vivir riéndose de todo el circo que se ha creado alrededor de su suicidio, ¿no? Ahora, este impacto en la población de divinizarlo, de cargarlo en hombros, de ver a personajes periodísticos, mediáticos, que lo idolatran, lo recuerdan, lo lloran, porque eso es lo que hemos estado viendo. Es realmente sorprendente, y no solamente eso, sino que también, ante cualquier opinión discordante en la mediática, inmediatamente, y de forma personalísima, aparece la hija de Alan García, o alguno de sus familiares directos, más que miembros de la APRA, familiares, a despotricar, más que a explicar, o a defender, a despotricar del contendor, y tratar de nulificarlo, o invisibilizarlo. Así es, así es, es increíble, Sandro, aunque para mí no me resulta tan, no me generó tanta sorpresa, mira, el APRA es un partido político que estaba casi muerto, y lo que yo siento que está pasando en este momento es que están, en caso de la hipótesis uno, se haga la correcta, que Alan García, en efecto, está muerto, están aprovechando de inyectarle vida, de alguna manera, con este suceso tan terrible. Lo que me preocupa a mí, Sandro, como psicólogo, como padre, familia que soy, como ciudadano, es que salgan voces que yo esperaría tengan un mensaje inteligente, controlado, racional, a decir que el acto del suicidio, en el caso de Alan García, es un acto de honor, es un acto heroico, que está dejando un mensaje importante para la población peruana, que lo está haciendo por la democracia, cuidado, cuidado, porque hay niños como mi hijo de 15 años o mi hija de 13 que escuchan este tipo de cosas y podrían decir ah, bueno, entonces el suicidio al final no es una cosa tan grave como lo pintan, ¿no? Y peor aún cuando un ex cardenal como Landazuri, perdón, como Cipriani, exacto, en la casa del pueblo viene a decir contra la religión católica, porque según la catequesis católica, si tú te suicidas te vas directo al infierno, no hay posibilidad de que llegues al cielo, pero él da un mensaje medio tibio con respecto a que Alan García fue un persiguido y que es una víctima, eso a mí me preocupa y por eso es que en mis redes sociales yo no he opinado sobre la muerte de Alan García pero sí he opinado sobre el suicidio y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ahora, ¿cómo ves a Federico Dantón? Te mandé ahí un enlace yo mismo te lo he mandado donde donde yo lo he escuchado hablar la gesticulación su kinesis no sé me da la impresión no sé medio a veces soy medio pitonizo como que lo estuvieran preparando lo estuvieran cocinando para de acá 15 a 20 años que sea el Alan García 2 Alan 2 mejorado renovado y actualizado para las nuevas generaciones es correcto Sandro mira, el APRA es un partido político que ya no tiene líderes yo no me imagino a ninguno de estos tres congresistas Mulder o Velázquez que es quien y menos Jorge del Castillo exactamente yo no me los para nada yo creo que jamás podrían volver a optar por un cargo político elegidos por el pueblo bien difícil sobre todo con toda esta asquerosidad y toda esta basura del blindaje que se ha hecho junto con fuerza popular en el congreso durante todo lo que va de esta gestión entonces quien podía tomar la aposta y mira que interesante lo que me comentas porque yo hace un momento le decía mi hija hijita si tú algún día quieres ser esposa de un presidente en el Perú lo cual no te recomiendo este hazte amiga de este Federico Dantón porque yo lo veo presidente lo veo presidente con un país como el nuestro tan ignorante y presto a estas cosas novelescas de votar por pena no por la racionalidad sino por la emocionalidad yo creo y estoy seguro al igual que tú que este chico muy probablemente si se maneja bien y tiene el dinero Sandro por algo vive en Madrid se va a estudiar en Francia en la Sorbona empieza a seguir los pasos de su padre y va a ser un candidato con fuerza pero no solamente por ser hijo de Alan sino porque en este momento que otros personajes políticos jóvenes tenemos en la palestra a ninguno yo no veo personajes políticos frescos que puedan de acá unos 10 o 15 años tomar la aposta de llevar hacia el éxito a un partido político acción popular con las últimas elecciones con George Forsyth por ejemplo o el mismo Muñoz podrían sí ser dos candidatos interesantes a George lo veo con mucha más probabilidad pero George ya es mucho mayor que Federico D'Anton D'Anton yo creo que nunca podrían eso ya hablamos de acá 20 años por lo menos así es ahorita no no ni hablar pero después de ellos no hay más personajes entonces yo sí también creo que Federico D'Anton está siendo coachado usando un término que tú y yo manejamos para en algún momento enfrentarse a la sociedad ha hecho su debut así es así es yo le he visto eso de filmar encima de la tabú del padre es un simbolismo de no dejar no dejar que entre D'Anton mal y decir no yo soy acá el hombre y dar ese pequeño discurso diciendo aunque un poquito falaz diciendo tenemos que llegar al gobierno a como dé lugar bueno ya no importa se equivocó al hablar pero de todas maneras ya es un el principio sí sí y bueno Sandro mira como siempre lo hemos conversado tú y yo en el pasado yo creo que los paradigmas filosóficos políticos sociales no son malos yo no creo que el socialismo en su nacimiento o el comunismo en su nacimiento con Karl Marx e incluso el nazismo como filosofía posteriormente que fue llevada a un holocausto con Adolfo Hitler no nacieron siendo malas eran si tú lees mi lucha de Adolfo Hitler he tenido la oportunidad de leerla es extraordinaria la filosofía los seres humanos son los que la llevan mal si Federico D'Anton es un chico inteligente que podría hacerlo porque debe tener los genes del padre y hay muchos gestos de su lenguaje no verbal que me hacen recordarlo si este chico se prepara bien se cuida de meter la pata en su juventud etcétera yo creo que podría ser un interesante peón ya no peón un alfil interesante para el APRA de acá a unos 15 o 20 años o el APRA u otro grupo yo lo veo cuando yo le he escuchado hablar lo veo todavía como un recipiente vacío lo veo de verdad a él sí lo veo acongojado por la muerte del padre me parece absolutamente sincero no sé si tú tienes la misma lectura este no 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 yo lo veo yo sí lo veo acongojado por la muerte del padre a los demás no tanto pero a él sí sí mira con esto de la hipótesis 2 Sandro de que Alan está vivo y se está riendo yo creo que él no lo sabe yo creo que todavía él está idealizado con el padre sí pero pero yo no lo he visto tan golpeado mira yo conozco lo que es un adolescente que pierde a su padre es es difícil tener la cordura la tranquilidad y la frialdad que yo le he visto a este chico en ningún momento yo le he visto llorar no le he visto quebrarse coño yo siendo un viejo cuando mi madre falleció no podía hablar Sandro o sea era una cosa indescriptible y yo manejo muy bien mis emociones pero yo a Federico no lo he visto en ningún momento quebrado ¿no? ahora no es mi intención tampoco de repente es un chico muy maduro para su edad pero es bien difícil ¿no? yo creo que si es que Alan García está vivo porque hay un montón de indicios que indican que podría ser la hipótesis 2 una realidad probablemente este chico lo sepa y no le está costando tanto o esto le está impidiendo que sufra como hubiera sufrido cualquier otro con la pérdida de su padre ¿no? bueno pero también la forma en la que una persona conlleva la muerte de alguien es muy diferente todo es cierto de una forma completamente distinta justo yo comentaba en el programa cuando muere mi abuelo yo no derramé ninguna lágrima hasta dos años después ¿no? exacto de mi familia fui la única persona que durante todo momento estuvo tranquilo y calmado ¿no? cuando vi que ellos superaron todo yo caigo ¿no? quizás le está sucediendo algo similar a él ahora lo que mencionas con respecto a lo que mencionabas es una posibilidad muy interesante lo que comentas y es cierto no todos manejamos la muerte de la misma manera podría ser eso ¿no? claro es algo un poco más personal en ese punto lo que menciona Sandro más bien de que haya la posibilidad de que Federico llegue al poder me parece que es algo interesante me parece que es algo interesante que sí sí lo veo en la política no exactamente de repente como presidente pero creo que a futuro va si va a ingresar ahora lo que a mí me da curiosidad es quién sería y justo también lo conversaba con Sandro por interno ¿no? quién sería la persona que lo apadrine o más que apadrinarlo el mentor su guía dentro de todo esto porque al menos en Perú la clase política que tenemos está más muerta que nunca el guía de Alan fue allá de la torre y ya murió claro igual con García muere casi toda la clase política porque los que tenemos ahora políticos no son que estén metidos en el mundo de la política es otra cosa ¿no? Villanueva Luis Alberto Sánchez ya murieron todos ya murieron claro por eso digo ¿cuál sería? ¿dónde sería que este joven tenga que Federico en todo caso tenga esa enseñanza y lo que sí es preocupante un poco lo que mencionas con lo de Milucha con Hitler y todas todas estas ideologías que sí efectivamente no son malas son buenas en una base ¿qué sucede si es que este chico a la larga si es que efectivamente se llega a creer que todo ha sido por un perseguimiento político y todo y le llega a agarrar un cierto remordimiento al Perú ¿qué sucede si alguna de esas ideologías se la toma al punto del fanatismo porque también puede suceder ¿no? ¿cuál será el cariño y el amor contra un pueblo que supuestamente juzgó a su padre y lo persiguió hasta su muerte? Sí Sí, sigue, sigue Sí, es muy interesante tu percepción y estoy de acuerdo contigo en muchas cosas en efecto yo no veo un mentor una figura que pueda terminar de moldear a Federico porque es bastante joven pero hay algo en lo que sí fiero contigo yo sí lo veo presidente a Federico o sea no lo veo siendo presidente lo veo postulando a la presidencia porque yo no creo que él se contente o se conforme con algún cargo político menor tengamos en cuenta que Alan García dentro de su perfil psicológico sufría de un ego patológico realmente deformado ¿no? un enorme ego una de las razones por las cuales él se mete un tiro y lo deja bien claro en su carta es porque él no quería verse ni en marrocado ni entre cuatro paredes con barrotes ¿no? y yo lo digo metafóricamente en que su ego no iba a caber en una celda entonces Federico Danton debe tener entre sus genes también algo así como un ego bastante grande y por su actuar por las palabras que ha ha manifestado por tomar en sus manos ojo con esto con esta imagen la cinta del expresidente de su padre y llevar él las cenizas por firmar sobre el ataúd su inclusión como aprista yo creo que el ego va por ahí y yo no lo veo a Federico Danton a diferencia de su padre su padre empezó siendo un senador si mal no recuerdo un diputado un diputado yo creo que él se va a ir de frente a postular a la presidencia no sé quién lo vaya a coachear no sé quién vaya a ser su mentor pero porque las grandes figuras del APRA las personas que realmente valían la pena como bien lo ha dicho ya Sandro y ha mencionado alguno de ellos yo me quedo con Luis Alberto Sánchez ya no están ya partieron queda entre los grandes este constitucionalista Javier Valle Riestra un gran aprista una persona muy 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 inteligente de verbo pero que también ha renegado del APRA por supuesto por supuesto pero como hemos visto todos vuelven dicen ante el circo hasta Barnechea ha regresado a aparecer en las fotos acá hay algo interesante claro lo que dicen puede que sí haya renegado con el APRA pero una ideología nunca puede morir la ideología siempre tiene que seguir al frente incluso en estos tiempos que muchas ya han pasado un poco al olvido aún hay personas que las defienden hace pocos días hubo un debate en el que el marxismo estuvo muy presente que fue justamente lo que mencionaba de G.J. con Peterson y el debate fue el debate por la felicidad y principalmente era un debate marxista en todo su esplendor entonces eso no creo que alguien lo deje en el olvido creo que posiblemente por ahí puede que Danton consiga un cierto empuje muy bien Ana Rosala sí Ponchi mira pensando un poco en este chico Felipe que es un Federico perdón que es un adolescente ¿no? así es ya digo a diferencia de en su momento Keiko Fujimori que era también una niña pero creció en palacio luego estudió fuera pero estuvo fue primera dama es decir estuvo cerca a su padre prohibió el manejo el funcionamiento de la política en esos momentos en el caso de este chico él está creciendo fuera y con la idealización del padre de un padre honesto porque estoy segura que para él su padre es inocente ¿no? tal como se lo han contado ¿no? y que ha muerto pues de esa manera ¿qué pasaría pues si este chico efectivamente se prepara para ser presidente porque sí es simbólico el coger la banda presidencial es como una promesa ¿no? en la tumba de su padre de decir yo voy a ser tu sucesor ¿no? yo voy a ser el presidente del Perú ¿qué pasaría si en ese proceso que evidentemente lo va a hacer inmiscuirse en la política y luego en la política aquí en Perú descubre pues cómo se maneja la política y que en la política hay efectivamente corrupción y que efectivamente su padre fue un corrupto que se movió y se manejó en esas en esas esferas y que el dinero con el que he estudiado y todo lo demás probablemente seguimos diciendo probablemente ¿no? fue producto precisamente de muchos robos de muchos actos corruptos y y se enfrenta ante eso ¿no? o sea de pronto darse cuenta mi padre realmente si hizo todo esto o sea ¿qué pasaría o tú crees que ya está lo suficientemente formado como para negarse a sí mismo y sustentar porque hay una cosa también que me ha llamado mucho la atención en estos días sobre todo con la muerte de Alan García y los comentarios de las personas que fácilmente la familia peruana es complaciente con los delincuentes ¿no? que fácilmente perdonan que fácilmente toleran ¿no? ahora de pronto pues se habla que es persecución entonces abran las cárceles pues que salgan todos los delincuentes ahora ya se está diciendo que ya basta ¿no? de tanta cosa claro ¿no? que ahora el PPK también que es verdad le han dado 36 meses de prisión ya preventiva en cárcel no domiciliaria lo están queriendo traer a Toledo ya basta y el Fujimori encarcelado no puede ser puede ser un poco amnistía para todos ellos o sea de hecho que las cosas que han sucedido son chocantes ¿no? un expresidente se suicida se pega un tiro otro expresidente de 80 años es encarcelado ¿no? o sea cosas así fuertes ¿no? la gente se deja de pronto sensibilizar por eso ¿no? ¿sabes? cuando en realidad cuando en realidad pues este es lo que lamentablemente les toca como consecuencia de sus actos ¿no? entonces yo me pongo a pensar en eso o sea por un lado en este chico ¿qué pasaría si él de pronto se da o sea si es que está siendo formado pensando de verdad en una forma honorable decente de conducirse en la política y de pronto se encuentra frente a esta situación ¿qué pasaría en él psicológicamente? ¿y qué nos pasa? ¿por qué estamos así? ¿por qué estamos siendo tan complacientes con la corrupción? de pronto queremos que ya pare todo cuando es la primera vez en la historia del Perú que realmente se está haciendo frente a estos actos Sí es una pregunta muy interesante Ana Rosa yo yo en ese sentido recurro a un concepto de cultura ¿no? en el Perú hay una cultura de corrupción eso es correcto es además no es nada nuevo cuando una persona entra una organización o institución con cierta cultura pasan dos cosas o se alinea esa cultura o se retira porque no se puede casar con esa cultura no encaja ¿qué pasa con la mayoría de presidentes? yo me imagino a un Pedro Pablo Kuczynski siendo funcionario de diversos gobiernos desde hace muchas décadas no entrando a robar a Toledo tampoco lo imagino entrando a robar ni siquiera un mala mira ni siquiera Alberto Fujimori siendo yo un antagónico a Alberto Fujimori pero se encuentran con esta cultura instaurada y se alinean lamentablemente no se pueden hacer de la vista gorda porque es una cosa que es evidente se da en todos los estratos del gobierno entonces dicen a que se lo lleven otros yo también quiero mi parte ¿no? yo creo que si Federico se encuentra con esa situación sus mismas decisiones van a hablarnos y a dejarnos claro qué tipo de persona es si se mantiene en el gobierno salvo que veamos una revolución real es que se ha alineado a la corrupción y si se retira renuncia o simple y llanamente no se mete en política es un chico inteligente que no quiere seguir los pasos de su padre ¿no? entonces la historia nos lo dirá la historia nos lo dirá yo sí creo Ana Rosa que hay gente proba en el gobierno que tiene que convivir ojo convivir con la corrupción pero no se mancha las manos creo yo que porque estoy viendo en las redes en los noticieros que hay en este momento un cargamontón para con el poder judicial que si es excesivo me parece que sí es excesivo pero creo que en el espacio tiempo histórico que estamos viviendo es necesario el exceso acuérdate de lo que se tuvo que hacer para parar una fuerza destructiva como Bonnie y Clyde allá en los años 40 en los Estados Unidos se tuvo que contratar gente que fuera a matarlos un grupo paramilitar yo creo que algo parecido está sucediendo en este momento en el poder judicial yo creo que lo de Pedro Pablo Kuczynski podría ser excesivo sí podría serlo pero creo que es necesario Ana Rosa para que las futuras personas que quieran entrar en política lo piensen dos veces antes de tocar un centavo ver a Alan García en la cárcel hubiera sido un ejemplo extraordinario más importante que el de Fujimori más importante que el de Humala más importante que el de Keiko y de hecho más importante que el de Pedro Pablo Kuczynski y el de Toledo también y ojalá se dé el de Toledo yo recuerdo con mucha pena Alejandro Toledo cuando llegó al poder cuando hizo la marcha de los cuatro yo creí en ese hombre es más hice campaña y luché porque salir adelante sin ser yo toledista nunca fui parte de Perú posible pero luego cuando se descubre toda esta montaña de asquerosidades a mí como peruano me falló me dolió y yo no se lo puedo perdonar yo espero verlo a Toledo también en Marrocado y tras las rejas creo que con el tiempo Ana Rosa como ha pasado con Francia con Inglaterra con países mucho más avanzados donde existe corrupción ahí aún sí hay corrupción aún pero en mucho menor grado miremos Canadá Canadá es un país impecable Bélgica en donde la corrupción casi es una sombra del pasado ¿no? yo creo que el Perú con este tipo de ferocidad judicial con este tipo de sentencias extremas donde a un anciano de 80 años como Pedro Pablo Kuchins que le están dando 36 meses de prisión preventiva es necesario y si bien a mí me da pena por el viejito creo que es necesario para que las futuras generaciones piensen dos veces antes de meterse en política a robar un abuelito dulce ¿no? como le decían claro el abuelito dulce claro eso yo no lo dudo ¿no? a lo que voy es a la reacción de la gente frente a estas situaciones de ser tan condescendientes de permisivos de victimizar y me pongo a pensar pues que es el reflejo de la sociedad en la que vivimos de tantos otros problemas ¿no? como el feminicidio la misoginia o sea todo eso va de la mano el machismo ¿no? el siempre explicar las razones del agresor ¿no? siempre tiene una justificación de por qué lo hizo ¿no? de no meterlo tanto tiempo preso pobrecito ya va a entender o mejor no meterlo preso ¿no? porque es mi esposo es el padre de mis hijos o aquí me va a dar de comer o qué sé yo ¿no? o sea es muy cierto esa reacción que está habiendo macro ¿no? frente a la muerte de Alan García a estas depresiones preventivas que se dan de la población reflejan mucho precisamente eso ¿no? o sea esa conducta instaurada en la sociedad de no abrir los ojos y no darse cuenta de hasta dónde llegan los derechos de cada quien y a eso es a lo que voy ¿no? o sea esa capacidad que tenemos los peruanos de ser tan buena gente no hay muerto malo dicen claro ahora también han aflorado evidentemente muchos odios ¿no? mucha gente que ha expresado cosas realmente realmente fuertes realmente contundentes en contra de de Alan García que como tú dices ¿no? yo también opté por no comentar en lo absoluto acerca de Alan García sino un poco sobre el tema del suicidio porque no es no es de ninguna manera permitible ¿no? o sea aceptar que el suicidio fue por honor ¿no? antes que saliera incluso la misma la misma carta que él escribió hace cinco meses dicen o sea que eso venía preparando para eso Fonchi dice que tienes una noticia ahí urgente yo no tengo la misma copia que noticia tienes por favor adelante acaba de llegar vía twitter un mensaje a ver te lo leo de diario de gestión que dice que en este momento efectivos policiales acaban de llegar a la clínica angloamericana para enmarrocar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski eso es lo único que dice no hay más información por ahora estaba tratando de revisarlo en las redes sociales pero no no ha salido nada más parece que no es verdad este Fonchi ok ok el mismo twitter del diario gestión tampoco lo presenta perfecto ok es falso es falso hay que tener cuidado con estas informaciones que están saliendo lo que sí es cierto que la familia de Pedro Pablo Kuczynski dice que una prisión preventiva de 36 meses es en la práctica una condena de muerte para su padre bueno ok concluyemos bueno el tema del suicidio que lo tomen como si fuera una cuestión de honor de dignidad cuando es totalmente incluso algunos han llegado en estos últimos días pues a compararlos con los héroes nacionales lo cual pues no tiene absolutamente nada que ver o sea es totalmente opuesto yo no sé si fue broma que decían que querían cambiar como Alfonso Huarte ese suicido querían cambiar el nombre de Alfonso Huarte por Alan García porque estaba ahí el partido imagina no me extrañaría que haya surgido esa idea ahora que se lleve efecto es otra cosa pero creo que sí debe quedar muy muy claro en la población en general no solo en los más jóvenes sino en cualquier persona que puede estar padeciendo de depresión por ejemplo y esté en plena lucha para no caer en ello que le den el empujoncito de esa forma exacto es bien peligroso Jonathan rápidamente para ir a pasar al otro tema adelante Fonchi hablaste de una cultura delincuencial instaurada en la política y que ha hecho que los políticos o mejor dicho presidentes se aline a esa cultura ¿desde cuándo crees que esa cultura está instaurada? instaurada 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 mira me gusta leer mucho de historia me gusta leer mucho de política no podría decir una fecha o algún momento en el que inició todo esto basta con pensar de que el capitalismo pues es la es la búsqueda de la acumulación de riqueza y cuando un gobernante tiene el poder tiene mayor seducción a llegar a esa riqueza entonces me parece que debe haberse iniciado desde los primeros albores de la época republicana en el Perú no dudo que por ejemplo José Mujica en Uruguay sea una persona que resalta por ser estar fuera de lo común como creo lo debe haber sido Fernando Belagón de Terry que yo conocí su casa en San Isidro un departamentito muy bonito por supuesto en un lugar bastante bonito pero con eso entró a la política y con eso salió no más ¿no? en cambio pues Alan García estaba viviendo yo hoy en uno de los programas con respecto a la situación a su situación que él cuando iniciaba su primer gobierno manifestó que tenía un Volkswagen y una casita ¿no? y terminó después de su segundo gobierno después del primer gobierno es más con una casa en París con viajes a todas partes no sé si tenga casa en Madrid yo creo que las investigaciones deben continuar y ya eso se terminará de de probar ¿no? Por otro lado Fonchi comparto contigo la misma idea de que Federico Dantón pues sí es uno de los aspirantes dentro de 15 o 20 años a la candidatura presidencial puesto que en esta semana tres actos el día miércoles como trabajo cerca a la casa del pueblo fui de curioso y en efecto ahí estaba Federico y por los signos por la actitud que él tenía con su gente con los militantes y con su familia si se le nota un cierto ¿qué actitud? ¿lo has visto personalmente? claro si él ha estado ahí espabilándose por el recinto de la sala magna claro yo he estado en la sala magna pero fui en calidad de curioso y además y además y además y además porque quiero o no muy privilegiado porque ha habido una cola enorme no el día que lo llevaron a las 9 de la noche el miércoles 17 ya estabas ahí no había no había la cola que ya el día jueves estuvo correcto entonces el día miércoles plan de 10 de la noche saliendo del trabajo de curioso ingreso ahí estaba Federico y si su actitud era bastante egocéntrica soberbio y me hizo recordar mucho al padre a quien dicho sea de paso también lo conozco porque fue un profesor fue un profesor que tuve en un diplomado que llevé en la San Martín entonces he compartido aula con Alan García y si veía a Federico y veía a Alan y decía no de tal palo tal astilla y aquí con Federico dentro de unos 20 años más veremos a un futuro candidato lo preocupante también ahí es este que también cuál puede ser el final de este chico o de cualquiera de sus hijos tomando en cuenta que el padre les da como ejemplo que antes de caer vencido el suicidio hay tres cosas por ejemplo que quería mencionar justo con todo lo que hemos estado hablando ya a ver si es que no se me escapa alguna el primero es con lo que mencionas de por qué cuando vemos que alguien muere la sociedad lo perdona rápidamente tenemos dos puntos ahí el primero que estamos en una temporada muy íntima también del recogimiento vivimos en una sociedad católica muy creyente latinoamérica para ser más exacto muere alguien en ese momento es una persona por así decirlo para bien o para mal muy reconocida claro y lo relacionas con la fecha como que en estos días no puedes tener malos pensamientos más o menos y no más o menos y no todos somos humanos y todos somos en ese punto conscientes de que el único enemigo verdadero que nosotros tenemos es la muerte porque muerto muerto estás y vivo tienes mil cosas por hacer y también como seres humanos tendemos a movernos en grupo a apoyarnos somos muy o sea tendemos a conectarnos si alguien pierde una batalla tendemos a apoyarlo en este caso García está muriendo está perdiendo siendo